¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y les traigo un nuevo unboxing. Miren esta belleza que me acaba de llegar. Es el Golden Weird Tarot, que son 22 arcanos mayores. Y nada más. Es un tarot cortito, porque solamente trae los arcanos mayores. Y tiene esta onda holográfica. ¿Se fijan? Bueno, le voy a quitar el plástico para que lo podamos observar mejor. Y vamos a ver las cartitas y todo el detalle. Entonces. Trae un plástico protector. Ahí está. Cajadora. Es de Los Carabeo. Los Carabeo Tarot. Es de Los Carabeo y trae, como les digo, solamente 22 arcanos mayores. Que son en Gilded, son en dorado, digamos. 22 dorados arcanos mayores. Con ilustras instrucciones multilinguaje. Multilinguaje, perdón. Que es lo que caracteriza a Los Carabeo. Que siempre trae un librito con varios idiomas. Así es la parte de delante, digamos. La portada de esta cajita, de este tarot. Y vamos a ver. Se abre así. Tiene un fondo negro. Trae un librito. Y aquí vienen las cartas. Bueno, veamos el librito. Es un libro así simple. No es empastado. Tiene así un corchete. O grapas, como le llaman a algunas personas. No sé si lo alcanzan a ver acá. Ahí. Hay grapas. O corchetes. Tabla de contenidos. Aparece en inglés, en italiano, en español. Aparece solamente desde la página 13. Un mensaje más o menos vago. A ver, dice. Ahí está. Dice Joseph Paul Oswald Wirth. Nace el 5 de agosto de 1860. Y se convierte en una de las figuras de mayor relevancia en el estudio y evolución del tarot. Su interés hacia lo oculto nace durante su estancia en París. En compañía de su padre. Y se desarrolla gracias a las amistades que frecuenta en el círculo mazónico de la capital francesa. O sea, mazón. En 1889 recopila sus estudios de esoterismo y tarot en una baraja con tan solo 22 arcanos mayores. Su sistema complejo a la vez e innovador. Se inspira en el simbolismo oculto medieval. En la alquimia y sobre todo en la cábala. De esta forma proporciona a los arcanos un enfoque original e inédito. Los significados interpretativos de este opúsculo son los más fieles posibles a la visión de Wirth. Los nombres de los arcanos son los mismos que aparecían en francés en las cartas originales. La única palabra de la descripción es la letra hebrea que figura en cada carta. O sea, trae una letra hebrea además. Y aparece Le Fou, que sería el loco. Claro, está como todo en francés, ¿verdad? Irracionalidad, desequilibrio. La verdad es un pequeño texto por cada arcano. No tiene muchísimo, pero es como lo que viene siempre en los mazos de tarot con estos libros pequeños. Ahora anda Irma, otra gatita, dando vueltas por acá y rasguñando las paredes. Miren, les presento a Irma. Ella es Irma, es un poquito más mañosita. Pero está rasguñando todo Irma. Y ya me quedé llena de pelos blancos. Bueno, no hay mucho más que decir del libro. Aquí hay un espacio para poner notas. Dos planas son. Y sería todo. Y esto es del 2015. Copyright Los Carabeos. Esto es del año 2015, digamos. Obviamente está inspirado en este mazo creado por Weird. Pero esta edición de Los Carabeos es del 2015. Vamos a sacar las cartas. Trae un plástico, o sea, un cartón. Es un cartón. En color café. Con el logo de Los Carabeos en el centro. Y los elementos de la carta del mundo. Es como si el escarabajo fuera el mundo. No sé si lo logran apreciar en cámara. Pero bueno, ahí está. Y esa es la cajita. Súper cute. Súper simple. Delgadita. No sé si va a durar mucho ahí en pie, ¿no? Voy a ponerla aquí mejor. Y vamos a ver las cartas. Wow. Es extraño para mí abrir un mazo tan pequeño. Solo con 22 cartas. Pero me encanta. Lo he visto como en 20 canales ya. No, no sé si tantos. Pero lo he visto en varias partes que lo usan para ver las energías iniciales. Y me encanta la idea. Y para hacer tiradas más cortas, más simples y más directas. Los arcanos mayores son espectaculares para eso. Y de verdad queda flojera tomar una baraja entera y empezar a separar los arcanos mayores cada vez que uno quiere eso. Entonces, es bueno tener algunas barajas de arcanos mayores solamente para ir directo al grano. Ok. Tienen plástico como pueden ver las cartas. Y no tienen el borde dorado, sino que es la lámina, que es así. Por detrás tienen un tono café marrón oscuro con un color mostaza o un café más claro, digamos. Si se fijan ahí, son brillantes. Claramente se ve el aro de luz. Pero así es por detrás. Son más grandes que un mazo de tarot normal, ¿sí? Una carta de tarot normal llega como a esta altura. Y del costado algo así más o menos. No me pidan medidas porque no tengo cómo medir las cartitas. Así que... Pero sí son más grandes y cuando las empecé a usar, en las tiradas van a ver el tamaño de estas cartas al lado de las cartas de tarot normal. Borde normal. Y miren esta belleza, por favor. De frente tienen ese fondo dorado holográfico que me encanta. Y tienen imagen tradicional. Es un tarot tradicional. Que ya les leí su historia. Y vamos a ver las cartas. Tenemos primero Le Faux, que vendría a ser el loco. Sí, y tienen una letra hebrea al lado. Es muy, muy, muy bello el arte, el detalle, sí. La carta se ve muy elegante. Esa es la palabra, elegante. Le Bachelot. Este es el mago. Si se fijan, está muy inspirado en lo que sería Marsella. El mago. La papisa. O la suma sacerdotisa. Ah, y aquí tiene el número también. El mago. El loco no tiene número. Sí. El mago es el uno. La suma sacerdotisa. Ya tiene el dos. La letra hebrea. Y aquí se llama la papisa. Sí. Ahí está. El tres. La emperatriz. Y con su letra hebrea también ahí. Miren qué linda esta emperatriz. Muy clásico. Muy elegante este mazo. Me encantó. Desde que lo vi la primera vez fue como... ¡Qué lindo! Me gustó. Lo quiero. Y aquí está. Número cuatro. El emperador. El emperador. Miren, por favor, estos detalles. Número cinco. El papa. O sumo sacerdote. O hierofante también. Aquí se llama el papa. Y tiene su número y su letra hebrea. El seis. Los enamorados. Se fijan, está inspirado más en Marsella. Con los colores que tiene. Y también en Marsella aparece un hombre con dos mujeres. A diferencia de Ryder White que salen dos enamorados y un ángel. El carro, número siete. La justicia, número ocho. El ermitaño. El ermita. Número nueve. Y tiene ahí una serpiente. Me encanta ese tono holográfico del fondo. El ermitaño. El diez. La rueda de la fortuna. El once. La fuerza. El doce. El colgado. Le pente. Es como que está pendiendo. Colgando. El colgado. La muerte. Número trece. Que fíjense que no tiene nombre. Eso es muy característico del tarot antiguamente. No dice la muerte. Y no tiene el número. Pero fíjense que aquí lo escondieron. Y ahí está el trece que es la muerte. Arcano trece. Es muy, muy bello el mazón. La templanza, el catorce. El diablo, el quince. La torre. El dieciséis, claramente. Trato de mover para que vean el juego del fondo de la carta, que se ve espectacular. La estrella, el diecisiete. Este lo vamos a estrenar inmediatamente. El próximo interactivo que suba, voy a estar usando este mazo. Definitivamente. Me encantó. Y no tengo nada que estudiarme para usarlo. Así que lo vamos a usar inmediatamente. Dieciocho. La luna. La luna. Diecinueve, el sol. Veinte, el juicio. Le judgment. El juicio. Qué lindas que son. Y veintiuno. Por último, el mundo. Le monde. Veintiuno. Con su letra hebrea. Claramente es una belleza. Claramente es un mazo muy elegante. Y si tú eres tarotista, es un mazo que debieras tener. O sea, si eres coleccionista más bien. Porque si eres tarotista, puedes trabajar con un solo mazo. Pero si eres coleccionista, debes tener esta belleza en tus mazos. Les comento que, como les digo, a veces para hacer una lectura más directa, más rápida, más precisa, uno puede tomar solamente los arcanos mayores. Pero cuando tienes una baraja completa y la estás usando constantemente, el separar los arcanos mayores es, como decimos aquí en Chile, un cacho. O sea, qué lata. Qué pereza. Entonces, es bueno tener una baraja de estas para que ustedes puedan decir, ah, voy a preguntarle solo a los arcanos mayores. Toman su baraja de arcanos mayores, la barajan, la revolven, digamos, y tienen una respuesta como mucho más directa. Les comento que este es el primero de varios que pedí que solo son arcanos mayores. Así que están por venir, vienen en camino un par de barajas más con, ya no recuerdo cuáles eran exactamente, tengo uno en mente, pero no lo voy a decir, que sea sorpresa. Vienen en camino, todavía no me han llegado, así que estoy esperando que me lleguen un par de barajas más que son solo de arcanos mayores, como para que vean si les gustan. Si es que, por ejemplo, no conectaron mucho con esta, si les gusta alguna otra que les muestre, en una de esas se animan a comprar una baraja de solo arcanos mayores, ¿sí? Esta es la reseña o review y unboxing de hoy. Me encanta, me encanta, siento que tengo un pedazo de historia en mis manos, de verdad, así lo siento. La parte posterior también es muy elegante, muy clásica. Y la verdad a mí me encantó. Voy a estarlo usando prontamente, como les dije, en el próximo interactivo que grabe para el canal, se viene esta baraja, por supuesto, vamos a estarla estrenando, ¿ok? Y les recuerdo que hago lecturas privadas, tengo ese servicio, así que me pueden contactar a mi correo nadefalactarot.com Me escriben, me consultan los precios de las tiradas, los tipos de tiradas, de acuerdo a lo que ustedes estén interesados e interesadas, y agendamos una lectura para ti. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus likes. Coméntenme qué les pareció este nuevo mazo que incorporamos al canal. Coméntenme si les gustó, si no les gustó, si ya lo tienen. Y por supuesto, los y las invito a suscribirse, abajito en el botón rojo, para que no se pierdan mi nuevo contenido. Y también a darle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Eso ha sido todo por hoy, Javis. Espero que tengan un excelente lunes, una excelente semana. No se olviden que todos los lunes subo a mi Instagram, Nadia-Falac. También está en la cajita de información. Subo una lectura para ver la energía de la semana. Es cortita y es como para que tengan una guía para su semana. Así que recuerden ir a mi Instagram también. Cada lunes les subo la energía semanal. Y eso es todo por hoy. Les mando besos, abrazos y espero verlos muy pronto por aquí en un próximo videito. Bye, bye.